¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo, beso en su nalga derecha, chau chau Pues bueno, aquí estamos precisamente, chicos ¡Qué pedo con el pinche pollo, güey! ¡WTF! ¡Nani! ¡Nani! ¡Qué pedo con el pollo, confis! ¡No mames, güey! Pero bueno, entonces Paladins ya había anunciado precisamente Ya había anunciado que iba a sacar, ya sabían lo que era un videojuego O bueno, una modalidad de tipo Battle Royale Pero todavía estaba así como que viendo, arreglándolo, creándolo Y todo este pedo Y pues bueno, por fin han sacado lo que es la alfa Vale, han sacado una alfa para poder probar lo que es el juego Sin embargo ¡Ay, güey! Sin embargo, no sé si lo vayan a sacar para PlayStation 4 todavía Si lo sacan para PlayStation 4, de hecho, bueno, ya les estaré yo avisando Para que lo puedan ustedes probar y ver más o menos de qué va Lo que es el nuevo Realm Royale de Paladins Y pues bueno, chicos, venga, vamos a darle lo que es Play, ¿vale? Ok, le vamos a dar aquí donde dice North American Y bueno... ¡Oh, no! No estoy solo, güey, no puedo jugar ¡Qué pedo con el pinche pollo, güey! ¡Ah, me cago de risa, güey! ¡Nani! Bueno, pues bueno, chicos, yo creo que vamos a tener que jugar ya sea bien, güey Vamos a tener que jugar en dúo con algún extraño, ¿vale? Vamos a tener que jugar en dúo con algún extraño Realmente no sé cómo va este pedo Realmente no sé cómo va este pedo Pero, bueno, no hay en solo No podemos jugar en solo Nada más es dúo y en squad Entonces... Pues bueno, ni pedo Vamos a darle aquí donde dice dúo ¿Vale? Y, pues bueno, supuestamente Ya está buscando lo que es una partida Entonces, vamos a hacer lo que es un pequeño corte Aquí, confis, y nos vemos dentro De lo que es la nueva partida Para probar este nuevo Real Royale Y a ver qué tal está, güey, igual tiembla Fortnite, tiembla, maldita sea Vámonos, pum, pum Pues bueno, confis Ya estamos aquí lo que es en la partida Señores, y... Oh, tenemos Para elegir varios guerreros Güey, ok, a ver, vamos A ver este que dice A ver este que dice, enjainer No sé qué significa eso de enjainer Pero, bueno, mi compa está allá Ese es tú, oh, 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 oh Tenemos una nueva nave Uy, papu, eh Ok, y... ¿Con cuál abro el mapa? Mapa, con M, M, no ¿Con cuál abro el mapa? Maldita sea, ¿con cuál abro el mapa? Maldición, güey, ok Eh, eh, mi compa No sé si ya se aventó, güey No sé si ya se aventó Pero, bueno, me voy a aventar aquí Órale, papu Vámonos, eh No sé, mi compa Qué pedo, güey Pero, bueno, bueno Pero vean la inmensidad Del mapa, chicos Vean la inmensidad De este mapa, güey Tenemos tierra Y tenemos nieve Tenemos en parte desierto O sea, es una buena Tenemos una buena combinación, eh Tenemos una muy buena combinación Dice que son 80 jugadores Vale, tenemos ahí Perfecto No sé dónde habrá caído mi compa, güey La verdad, no sé dónde No sé dónde habrá caído mi compa Pero, bueno ¿Con F? ¡Oh! Why you say Oh, no mames Pero, ¿qué dices? ¿Oh, esto? ¿Esto? ¡Oh! Eh, equipar Ok ¿Eh? Oh, oh, oh My goodness Oh, my goodness Cuidado Cuidado No, 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 no Carnal Carnal, espérate, güey No te pongan Espera, carnal No mames ¡Ay! No mames Espérate, carnal No te pongan Es que, güey Se ponen bien, pinches Y luego que salta bien No mames No mames, güey Si no tengo ni No mames No tengo ni Ni en qué caer Me he muerto, carnales A ver esto Oh, oh, oh Ok ¡Ah! ¡Ya! ¡Soy un pollo! ¡El pollito pío! ¡El pollito pío! O sea, mi compa, güey Viene a toda madre, güey Ni siquiera bien Cuánto, en qué momento Cayó, güey No lo puedo creer Confis No lo puedo creer Pues bueno, confis Ya estamos lo que es En una nueva partida, señores Ya estamos en una nueva partida Y es que de verdad, güey A ver, vamos otra vez Con el este, güey Del enjainer Ok Pues bueno Vamos a ver qué pedo Con el enjainer, chicos Y si ustedes quieren Si ustedes quieren, güey Y sigo Y quieren que siga subiendo Ese tipo de videojuegos Probando Pues cada uno De los Cada uno Si quieren que siga probando Cada uno De los guerreros Pues bueno, ya saben Hay que reventar Lo que es el botoncito De los lag, chicos Hay que reventar ¿Qué? ¿Nani? Ok Hay que reventar El botoncito De los lag, chicos WTF Pero es que tengo lag O sea, no puedo hacer nada Ahorita O sea, no puedo O sea, qué pedo No, ok Si quieren que siga probando Cada uno de los guerreros, chicos Pues ya saben Hay que apoyar Lo que es este gameplay Con un super live Y la verdad Ya estaremos Oh, aquí está mi carnal Oh, qué pedo, compi ¿Cómo estás, güey? Oh, sí saltó mi compa Ahí Oh, miren, miren, miren Pulse una marca Oh, why you see Genial Ok Ok, tenemos lo que es una marca, chicos Tenemos una marca aquí, güey Y nos dice Ok, perfecto Aquí nos dice Dónde tenemos que Que aventarnos, güey Oh, genial Compi Pero mi compa Me mandó a la chingada, güey Creo que mi compa Me ha mandado a la chingada, güey ¿Qué? Güey, 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 güey No ¿Por qué? Pero si todavía no estábamos en batalla Ay, pollito chiquen El pollito pío El pollito pío El pollito pío El pollito pío Ese carnal Oh, ese carnal me dio piedad, güey Ese carnal me dio piedad, güey Güey, qué pedo con el pinche pollo Oh, no, 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 no Vámonos Vámonos, confis Uh A huevo Güey, es que yo no sabía que me podían atacar, confis No, no, no Es que sí pasa Ah, ok, 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 ok Con E Ok, uh Ok Equipar Equipar Ok, tenemos seis Supongo, quiero yo suponer que tenemos seis balas de esto Ahora sí, puñetas Ahora sí, pinches puños Yeah Vámonos Pinches puños Sí, a huevo, güey, no mames Ando solito Porque estoy solito No hay nadie aquí a mi lado Mames, güey Parece que de mí se olvidaron, carnales ¿Dónde están, güey? Oh, un cofre, un cofre, un cofre Oh, what you say Oh, 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 oh ¿Esto qué es, güey? Equipar, güey Ok Equipar Güey, pero ¿por qué? ¿Por qué se dice equipar, güey? ¿Por qué se decía equipar, güey? Eh, no, no, no ¿Por qué? Chinga Oh, no mames Oh, ¿esto qué es? Ok Oh Oh, oh, oh A ver, a ver ¿Esto qué es? Ok Oh, y ese escudo What the fuck, man ¡Oh, oh, 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 oh Uy, no mames A ver Oh 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 Entonces hay que ponernos el escudo, cariño ¿No? Oh Un cofre más Jejeje A ver Equipar, güey Oh Equipar Ah, no, no, no No, no Ay, güey, no mames No, no, no No, güey, solvídalo, güey No mames Ok Ok, ese es una igual, ¿no? Ese es igual ¿Esto qué es, güey? Ok 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 Y entonces esto también No sé qué signifique esto, güey Sinceramente No sé qué signifique eso Sinceramente, chicos Pero bueno Vamos a seguir Vamos a seguir, güey Oh, mira, 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 mira Oh Oye, güey, pero eso está Oh What you say No mames Oh No mames, güey, eh Ok Equipar Equipar Y equipar Oh Son como escudos Oh Guay, you say Genial Ok Venga, vamos a ver, güey Y a mi compa ya lo van a matar Ándele Qué bueno Por culo Oh Mira, 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 mira Toma No ¿Por qué? Me dio nada más dos, güey What you say No, güey No puede ser, güey Pues bueno, confis Ya estamos lo que es En una nueva partida, señores Ya estamos lo que es En una nueva partida Vamos a ver Vamos a ver qué pedo A ver Ok, aquí hay un cofrecín No Güey, no mames Equipar, güey ¿Y esto qué hace, güey? Oh Oh Que me he vuelto invisible, carnales Oh Que me vuelvo invisible De hecho, estamos con el asesino Estamos ya sabiendo Con lo que es asesino, chicos Estamos ya sabiendo Con este guerrero asesino Y yo creo que por eso Obviamente Conforme vas agarrando Un guerrero diferente Pues obviamente, güey Te van a ir Conforme te van a agarrar Bueno, conforme agarres Un guerrero diferente Pues obviamente Las habilidades son diferentes Esperando Oh No mames Dos Oh, genial, güey Ok Ok, perfecto Oh No mames, güey Equipar Oy Oh, ok, ok Equipar Ok, perfecto ¿Y esta qué hace? Oh Esta nada más arroja Una granada, güey Supongo que me acabo Los seis disparos Y ya, güey No, o sea Bueno, es que no sé realmente Si se me acaben las balas O no La verdad es que Ni siquiera lo quiero comprobar ¿Eh? Equipar Ok Tenemos casco Tenemos un guante Y supuestamente Entre más cosas Agarremos Supuestamente Entre más cosas Agarremos Pues obviamente Ah, no mames, güey ¿Es en serio? Ah Es que esa es la habilidad Por... Ah Oh Y ya me ganaron Los pinches cofres De aquí, güey Maldita sea Oh, mira, 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 mira No lo puede agarrar, güey No sé por qué Ok, 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 ok ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Pollito pío! ¡Pollito pío! No lo puedo creer, chicos No lo puedo creer, señores Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy, señores Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Yo voy a seguir prácticamente Eh, bueno Realmente voy a seguir Practicando Para ver qué pedo Y pues bueno Para la próxima vez Que pueda Pues volver a subir Un gameplay De este mismo, güey Pues bueno Por lo menos Ya hacer unas cuantas Vajillas, ¿no? Unas cuantas bajas Y todo este pedo Por lo menos Para ver unas cuantas bajas Y para, bueno Hacer unas cuantas bajas Y de esa manera Pues, no sé, güey Por lo menos Hacer un poco más interesante Lo que es el gameplay Bueno, chicos Entonces Si te ha gustado Ya sabes Regálame lo que es Un super like Que ya sabes Que se ayuda bastante, chicos Se ayuda bastante En el que me dejes Un super like Y pues bueno Si no te has suscrito Confi, ya llegó El maldito juego Que le va a dar bajón Al pinche Fortnite Y tú todavía No te suscribes Suscríbete al canal Confi y activa la campanita Para que no te pierdas El próximo gameplay Que estaré subiendo De Real Royale A huevo de Paladins Güey, el nuevo Battle Royale Que ha sacado Paladins Para PC Y pues bueno Ya estaré investigando Si lo podemos jugar También en Playstation Muy bien Muy bien, chicos Pues bueno Y pues bueno Ya sabes Que si me ayudas compartiéndolo De verdad Les haría súper agradecido Ya que de esa manera Podría crecer un poco más rápido Muy bien Seríamos más familia Obviamente Seríamos más familia Ya saben que compartir Suscribirte Y darle like Y es totalmente gratis Confi No te cuesta absolutamente nada Nos estamos viendo chicos Hasta la próxima Nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando un beso En su pichin Alquita derecha Mua Yo soy el Chavir Y hasta la próxima Confi Y recuerden Seguirme en mi página De Facebook Y también recuerda Seguirme en mi canal De Twitch Que es donde posteriormente Estaremos haciendo Más directos Hasta la próxima Nalguitas de bebé Chau chau Más directos Más directos Más directos Más directos Gracias.